¿Qué tal amigos de URP Noticias? Mi nombre es Carlos Zabat, en este momento me encuentro en la calle Aldama, casi esquina con Bonfil. Estamos viendo lo que está sucediendo en este momento, donde integrantes del Comité de Defensa Ciudadano, mejor conocido por sus siglas como la CODESI, pues bueno, están haciendo limpieza de este inmueble. Nos comunicamos hace unos momentos con uno de los líderes de CODESI, con Cresencio Herrera Quintana, y él nos confirma que este inmueble está en disputa. Vemos a algunas señoras todavía ya haciendo limpieza, haciendo trabajo de barrido. Vamos a llegar ahorita al exterior de este lugar, porque les voy a enseñar que hay presencia de la policía estatal. Allá están los policías estatales, ya se están retirando en este momento. Hace unos segundos todavía estaba aquí personal de tránsito del estado de Oaxaca. ¡Ya se fueron, ya se fueron! Carlos, allá va tránsito del estado, mire, allá van atrás, tránsito del estado. Y bueno, pues mientras tanto el personal del Comité de Defensa Ciudadana sigue haciendo la limpieza en este lugar. Algunos, como pueden ustedes verificar, están con palos. No aprecio ningún machete hasta el momento, pero sí, hay palos. Y bueno, es lo que hasta el momento llegamos a esta zona porque nos habían reportado un desalojo. Sin embargo, Cresencio nos dice que solamente es limpieza del lugar. Y sin embargo, nos confirma que este lugar, que aquí dice propiedad de... De unas pintas por ahí. Pues al parecer ya lo tomó el Comité de Defensa Ciudadana. Mi nombre es Carlos Zabat, reporté para ORP Noticias. Gracias. Gracias.